¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esperarse en el corazón! ¡Aca, aca, aca, aca! ¡It's Acapulco! ¡Recuérdame, recuérdame esta noche! ¡It's Acapulco! ¡Recuérdame, recuérdame esta noche! Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era ¡Aca, aca, aca! Donde la vida sabe mejor ¡Hey! ¡Aca, aca, aca! Bailándose es el amor ¡Hey! ¡Aca, aca, aca! Mi esperanza en el corazón ¡Hey! ¡Aca, aca, aca, aca! ¡En Acapulco! ¡Recuérdame, recuérdame esta noche! ¡En Acapulco! ¡Recuérdame, recuérdame esta noche! ¡I want to fall in love! ¡Oh, oh, 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 oh! Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores ¡Aca, aca, aca! Donde la vida sabe mejor ¡Aca, aca, aca! Para él la noche es el amor ¡Aca, aca, aca! Esperanza en el corazón ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que...